Muy buenas tardes a todos. Hoy celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Quiero agradecer en primer lugar al Ayuntamiento y a toda su corporación de que un año más estoy aquí con nosotros dándonos visibilidad en materia de salud mental. El lema de este año se centra en salud mental y empleo, un vínculo fundamental. Estamos hablando de que para que la persona tenga trabajo es necesario que a nivel institucional y a nivel de empresa se empiece a valorar que las personas con problemas de salud mental pueden llevar una vida totalmente normalizada. Y por todo ello, hoy celebramos este Día para dar esa visibilidad. Estamos hablando de que para el año 2030 la primera causa de discapacidad en el mundo va a ser la salud mental. Todo esto nos lleva debido a ese túnel tan oscuro donde no vemos la luz al final, ese estrés continuo que llevamos diariamente y no sabemos parar y esa normalización por parte de todos los jóvenes relacionado con el tema de los tóxicos. Por todo ello, es necesario que en materia de salud mental se empiece a trabajar a nivel empresarial para dar esos recursos y esos medios para que las personas tengan la vida que quieren y que desean y tengan en ese vocabulario tan magnífico que existe en España, que es la palabra felicidad. Sin nada más, agradeceros de que hoy estéis aquí con nosotros. Le voy a dar paso para la lectura del manifiesto. Manifiesto Día Mundial Salud Mental 2024. Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. En el Día Mundial de la Salud Mental queremos llamar la atención sobre un tema fundamental, el derecho a un trabajo digno y el derecho a que la jornada laboral sea una vivencia agradable, positiva, enriquecedora. Siempre decimos que un proceso de recuperación culmina cuando la persona desempeña un rol social, siendo uno de los roles más satisfactorios la actividad profesional. Esto es así porque un empleo bien remunerado nos procura un proyecto de vida independiente al tiempo que la responsabilidad determina la naturaleza de nuestra experiencia mental y nos ayuda a superar las limitaciones, que muchas veces son solo autopercibidas. Con un trabajo conseguimos la autonomía, descubrimos nuestro potencial y logramos sentirnos útiles, partícipes de esa conquista colectiva que es la sociedad. Para que el ámbito laboral sea respetuoso con la diversidad, debemos afrontar el rechazo, la discriminación o incluso el acoso. Al mismo tiempo debemos cultivar espacios donde crezcan la autoestima, la seguridad y la confianza. Se trata de crear un clima para que la persona muestre su mejor versión y su verdadera capacidad. El trabajo en equipo y el estímulo de la comprensión ayudarán a derribar las barreras de la incomunicación. Si queremos avanzar en el concepto de accesibilidad, hay que tratar a la persona y a su hábitat como un todo, de manera que un diseño amigable del medio en que nos movemos será clave para garantizar nuestros derechos. Además, la sinceridad debe presidir las relaciones laborales y nadie debe sentirse un extraño a la hora de visibilizar un problema de salud mental, algo completamente natural. Por todo lo cual, reivindicamos fortalecer los equipos de prevención de riesgos psicosociales y concienciar a las empresas públicas y privadas, pues las bajas producidas por este tipo de riesgos tienden a incrementarse y pueden comprometer su viabilidad. Demandamos una cultura del trabajo que promueva los factores psicosociales que favorecen la salud mental. Para ello, la entidad empleadora ha de ser consciente y establecer un plan de medidas que aborde las circunstancias ambientales, la organización de competencias y una política que incluya sistemas de apoyo, horarios de trabajo flexibles y demás mecanismos que incidan en la seguridad psicosocial. Asimismo, aspiramos a ofertas de empleo con mayor valor añadido y no solo en trabajos mecánicos y repetitivos. También consideramos que en ocasiones la solución a un problema solo es posible haciendo una lectura global del mismo. En este sentido, nos alineamos con el objetivo de desarrollo sostenible número 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico e instamos al tejido empresarial y al Estado para que generen oportunidades en el acceso al empleo ordinario y hagan prospecciones, alianzas y políticas creativas que alienten los itinerarios de inserción sociolaboral. En definitiva, cuidarnos y cuidar la salud mental en el trabajo es fundamental para poder desarrollar la actividad laboral de forma saludable y en armonía con el entorno. Preferimos la preocupación por el trabajo bien hecho que el vacío de una vida sin horizonte. Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Gracias por escucharnos. Ahora la lectura de la proclama la va a leer la conceja de la FEMA. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y, por supuesto, antes de leer la proclama, felicitar y agradecer la labor que realiza FESOL y por darle visibilidad a la salud mental a ayudarnos a darle aquí también a nuestro municipio. Considerando que la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental cumple 32 años, que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y que en ella participan numerosas personas y entidades del Estado español y de todo el mundo. Considerando que el lema Trabajo y Salud Mental, un vínculo fundamental, se centra en el derecho de las personas con problemas de salud mental, a tener un trabajo y el derecho de todas las personas a disfrutar de un entorno saludable. Considerando que la salud mental y el trabajo están estrechamente relacionadas, que el entorno laboral es uno de los principales factores que influye en el bienestar de las personas. Considerando que la precariedad laboral tiene un elevado impacto en la salud mental de las personas trabajadoras y que las bajas laborales relacionadas con la salud mental han aumentado en los últimos años. Considerando que las personas con problemas de salud mental siguen enfrentándose a numerosas barreras para acceder a un empleo, entre las que destaca el extisma. Yo, Gema Zotano, como concejal, proclamo el Día Mundial de la Salud Mental en Manilva e insto a quienes ostentan responsabilidades públicas, agentes sociales, organizaciones no lucrativas, medios de comunicación, sociedades científicas, empresas, estudiantes y profesionales de la salud, de la atención social, de la educación, del empleo y el derecho a toda la ciudadanía, a que se impliquen en la creación de entornos laborales seguros, saludables e inclusivos, en los que se indique, en los que se cuide y se hable de la salud mental sin tabúes ni prejuicios. Que se impulsen medidas contra la precariedad laboral y el control de riesgos laborales en las empresas. Que se fomenten todo tipo de recursos, que faciliten la inserción laboral de las personas con problemas de salud mental, con la formación laboral, los centros especiales de empleo y el fomento, el empleo con apoyo y la promoción de la inserción laboral en puestos de trabajo ordinario. Y que se contemplen sistemas de apoyo y adaptaciones, en las que empresas que haga valer el derecho al trabajo de las personas con problemas de salud mental, al igual que se adapten los lugares de trabajo para otras discapacidades. Insto a mis conciudadanos y conciudadanas a que participen en las actividades con las que se conmemorará el Día Mundial de la Salud Mental de este año 2024, con el ánimo de reclamar que los entornos laborales sean lugares en los que se potencie el bienestar y que sean inclusivos y respetuosos con las personas con problemas de salud mental. Y para cerrar el acto tiene la palabra el alcalde. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por asistir y, cómo no, pues aquí a las puertas de este Ayuntamiento de Manilva. Precisamente, que dos palabras, trabajo y salud mental, dos palabras que dicen todo, todo. Yo me quedo precisamente con esa reivindicación de este colectivo, de estas personas que sufren esta enfermedad que pasa tan desapercibida y que necesita de todo nuestro apoyo. No solo las empresas, decía la propia concejal Gemma Zotano, que todas las empresas. Yo iría más allá porque reclamo desde aquí que las propias instituciones públicas y entes supramunicipales deben de prestar una atención especial también a esta lacra tan problemática que es la salud mental. Estar en un trabajo y en un entorno agradable ayuda porque ese mismo entorno se traslada luego a la familia. Quiero agradecer a FESOL el gran trabajo que realiza y, desde luego, que esta reivindicación y pequeños actos como este se multipliquen en muchos espacios públicos para dar una salida a esta. Enhorabuena por vuestro trabajo y el próximo día 20, pues que todos apoyemos con nuestra presencia y con nuestros actos el apoyo a reclamar ese trabajo justo y, desde luego, esa felicidad y un trabajo social digno para todos. Muchas gracias. Estamos hablando de que para el año 2030 la primera causa de discapacidad va a ser lo que es el tema de la salud mental y una de cada cuatro personas va a tener un problema de salud mental a lo largo de su vida. Por todo ello, listamos a las instituciones y a las empresas a que hay que empezar a tomar medidas en materia de salud mental de prevención en los puestos laborales. Estamos hablando de que hoy en día nuestra forma de vida nos lleva a una ansiedad continua de no saber parar. También tenemos que hablar de que el tema de los tóxicos, algo que se ha normalizado totalmente en la juventud, también nos va a dar muchos problemas de salud mental más adelante. Y por todo ello tenemos que plantear estrategias y medidas para poder resolver estas circunstancias, para que la gente pueda tener esa vida plena y que quiere y que desea. ¿Y qué le falta a nuestro sistema para que nos cuiden en el entorno de la salud mental? Bueno, tenemos que hablar de que la salud mental siempre ha sido la gran olvidada en materia sanitaria, por todos los poderes políticos y todos los gobiernos que han pasado a día de hoy. Por consiguiente, lo que hace falta es poner mucho más medios, hace falta mucho más medios a nivel sanitario, mucho más medios a nivel social y por todo ello eso también significa que tienen que aumentar mucho más los presupuestos para poder dar respuestas en ese sentido. Pues muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Pues sí, para mí es mi segundo año apoyando a una asociación tan importante como AFESOL y no solo es un orgullo, sino un placer trabajar por la salud mental de todas las personas y fundamentalmente en una reivindicación tan clara como la que han hecho que se hará el próximo día 20, que es por el trabajo y la salud mental. El trabajo sin duda es algo necesario para todos y fundamentalmente para conciliar en la vida familiar. Yo reivindico desde aquí efectivamente que todas las empresas, absolutamente todas, y fundamentalmente los organismos públicos pensemos en este tipo de enfermedad y en las personas que lo padecen. Yo desde aquí brindar todo el apoyo de los vecinos de Manilva y fundamentalmente también como reitero y estoy encantado de decir de la Corporación de Manilva.